Se me hace difícil decir cosas, la verdad que estoy feliz, es algo que esperaba hace mucho. Quiero agradecer a mi familia. Quiero agradecer a mi familia. Y nada, la verdad que una vuelta a mi casa y estoy contento. Obviamente que no se pueden quedar solo en palabras, lo tengo que demostrar, que estoy bien. Tengo que demostrar que puedo seguir jugando y que puedo aportarle al club algo. Esa es mi obligación ahora, tratar de aportar algo a los chicos, aportar algo al club, aportarme algo yo. Tengo que estar bien. Y volver a nacer, no sé, obviamente que volver al club que yo quiero es algo extra. Y la verdad, como vos decís, yo no tuve pasados buenos por Racing, por Tigre y por Argentino. Y la verdad que psicológicamente me costó mucho, hasta pensar en dejar y muchas cosas más. Pero bueno, no me quiero poner a pensar en lo que pasó, no me quiero pensar ahora en el presente y lo que va a venir. Y la verdad estoy feliz. Yo solamente quiero seguir jugando al fútbol, lo que siempre quise y más en este club. Ojalá que podamos superar lo que hice en el 2007 o lo que hice en los dos años que estuve acá. Sería algo hermoso para mí. Lo único que yo sé es que voy a dejar todo. Voy a dejar todo por entrenar cada día mejor y aportar lo mío al club.